Bomberos voluntarios se encuentran en este lugar donde se originó un incidente armado que cobró la vida lamentablemente de un trabajador, un camión recolector. Según los datos, iniciaba su jornada de trabajo Orlando López López de 36 años, cuando fue sorprendido por delincuentes en una motocicleta, efectuaron disparos y escaparon de la escena. Los bomberos voluntarios han confirmado que lamentablemente Orlando presentaba más de tres impactos de proyectil arma de fuego que le cegaron la vida en la manzana A, sector 11, Polonia Salud Pública, en la zona 17 capitalina. Pero será el oficial que da a conocer datos concretos en relación a este incidente armado. Oficial Oscar Sánchez, buenos días. Un ataque armado se ha registrado en la manzana A, sector 11, zona 17 de la colonia Salud Pública, en la parte trasera del furgón, con placas comerciales 963PHL, el cual es recolector de basura, se localiza el cuerpo de un hombre con múltiples impactos, ocasionados con proyectil de arma de fuego. En evaluarlo se constata que el mismo había fallecido, por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Familiares lo han identificado como Orlando López, López de 33 años. Es la información confirmada por bomberos voluntarios en relación a este lamentable incidente armado en Colonia Salud Pública, zona 17 capitalina. Los socorristas ya han resguardado la escena, ya se encuentra la Policía Nacional Civil, espera el Ministerio Público para realizar las diligencias respectivas, aunque no descartan los elementos de la PNC que todo obedezca al tema de las extorsiones que sufren constantemente los recolectores que elaboran en diferentes zonas de la capital. Con la inmediatez de la Radio Sonora, la única con cobertura nacional.